reto verdadero si puede usarse sólo hay que asegurar que esté libre de desechos orgánicos químicos o algún otro tóxico generalmente quieren recolectar lo donde está la zona hotelera o en lugares donde hay mucha gente y hay contaminantes de diferentes tipos desechos de los mismos embarcaciones desechos de los hoteles y desechos de pues de restos de bronceador y de otros componentes que puedan estar presentes en el agua como está así ser y y y